En la siguiente nota vamos a mover muchísimo el cuerpo. Una hermosa época del año preparándonos para el carnaval, así que todas las chicas que están por ingresar a los cursos, esta es una muy buena actividad. Y el carnaval ya empezó en Almendra. Por supuesto, a puro ritmo como siempre decimos. ¿Hablamos con el profe? Hablamos con el profe Huacu. Profe, días y horarios de tus clases. Los días son lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30, martes y jueves de 15.00 a 16.00 y lunes y miércoles de 22.30 a 23.30. O sea que para aquellas personas que terminan de trabajar y dicen no tengo un gimnasio, no quiero bailar y no tengo horario, aquí lo tienen. Le pones mucha pila y muchas ganas. Sí, bueno, yo pienso que eso también lo absorbe de la gente. La gente viene, es un reiki, todos empezamos a trabajar acá, a bailar y es como que se crea un lindo ambiente para tener esas pilas. ¿Tenés tus seguidoras en esta clase? Sí, las huaquitas, las huaquitas vienen a full y bueno, preparándose para el verano, para las recepciones, para todo. ¿Qué le estás enseñando en la clase? Todo lo que es la parte batucada, entramos ahora, toda la parte lambada, ¿sí? Mucho reggaetón, mucho brasilero, mucha exigencia de pierna y cintura para modelar y empezar a moverse. ¿Es difícil zambar? No es tan difícil, no es tan difícil. Yo le puedo asegurar que la persona que quiere zambar y no sabe que venga, que si no sale zambando yo me dejo el pelo largo y me cambio del apodo. ¿Algo más que quieras agregar? Algo más, tenemos por supuesto más ritmo, tenemos mucha salsa y una cosa muy importante que le decimos a las chicas que van a entrar a los corzos es que esta es una muy buena clase para adquirir resistencia aeróbica. Así que la que viene va a terminar el corzo bailando y va a seguir bailando. Gracias, Jessy. A ustedes. Gracias, Jessy.